Cuando yo diga Espíritu Santo de Dios, suavecito ahí, eso, déjamela ahí, tranquila. Cuando yo diga Espíritu Santo de Dios, usted va a decir sobra. Amén. No me la ponga al frente con la bebé porque se va a entropiar. Ahí va. ¡Espíritu Santo de Dios! Ahí va. Pendiente a los juguetes. Pendiente a los juguetes. Se va. Se fue. ¿Quién es? Perdiste en todo, pero Dios todo te lo va a devolver. ¡Amén! Perdiste en todo, pero Dios todo te lo va a devolver. ¡Amén! Porque a veces, nos desobedecemos a Dios, pero mira, has llegado aquí para que, para qué, para que Dios conquiste tu corazón. Porque entiendes que fuera de Dios, nada puedes hacer. Herma mía, adora a Dios, y por eso, Dios te va a devolver todo. Y aún más, un ministerio poderoso que hay sobre ti. ¡Aplausos! 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 Y como tú eres, me son a decir, que es el rector y su poder, tu ritmo está aquí. ¡Aplausos! Te voy a decir una palabra, mírame a los ojos. A Dios no le interesan las grandes cantidades de dinero que puedas tener. No le interesa lo que tú puedas dar. Él está más interesado en tu corazón. Yo puedo ser bueno, yo puedo dar dinero, yo puedo regalar, yo puedo diezmar, yo puedo ofrendar. Pero sobre todo, Él quiere tu corazón. Esta acción que tú has hecho hoy. Vale mucho para Dios. Porque Dios te ha bendecido aún cuando tú no has sido fiel. ¿Cuánto es Dios? Imagínate ahora más, que de verdad le vas a hacer fiel a Dios. Te va a bendecir aún el triple de lo que te ha bendecido. Yo quiero que tú pongas esas manos sobre tu cabeza. Ponlas ahora. Y repite conmigo, Señor, este aceite correrá por mi cabeza. Y yo necesito que según corre este aceite por mi cabeza, que tu función permanezca en mí. De manera especial. Y que yo pueda ser de bendición también. No solamente en lo económico, sino también en lo espiritual. No solamente en lo que te ha bendecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!